muy buena gente bienvenidos otra vez a The Vanishing of Ethan Carter y estamos en el capítulo número 6 habíamos quedado justamente en abrir esta puerta en este edificio quemado en el cual según la historia lo que contaba era que había una persona que hacía pociones o algo por el estilo y la gente del pueblo quemó esta casa con el viejo incluido el pueblo no sé dónde Katsu está pero bueno no está por ahí en algún lado así que seguimos con la música característica de Ethan Carter que es muy linda y armoniosa y vamos a meternos en la pequeña cueva a ver qué pasa acá adentro está todo muy oscuro ok ah bueno bien 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 está todo incendiado acá por lo que veo y hay como cosas gente o cadáveres en las paredes que alcinados o son estatuas oh mierda es el cadáver del tipo quemado y una pose fetal ah buenísimo hay una carta y una cosa de inspección vamos a leer la carta primero saben que a mi me encanta leer las cartas ah subtroces de pelo ok no soy yo mismo no he sido yo mismo hoy he vuelto a oír voces igual que ayer es muy molesto ah re loco ok bueno ya tenemos la cartita pensé que desaparecido el tipo acá tenemos otra carta a ver he intentado emparedarla pero se resistió he intentado emparedarla bueno pero se resistió al final no pude hacerlo no a mi esposa ni ella ni el durmiente están satisfechos ahora debo seguir a quien tengo más bueno esto cada vez ya buscado si está quemado y signos de nada de qué carajo tocar ah mira así era el cuarto antes a la mierda ah esperá acá vamos a ver cómo lo prendieron fuego al tipo ahí tenemos uno de los cozos ahí hay dos ok pobre tipo che quien es este 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 no es el viejo que mató al hermano de itam sí 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 es este creo eh este es el viejo este es el viejo este es el viejo que está cerrando a golpes hijo de puta a ver qué pasó campeón acá el viejo editan ah para acá está la lámpara y el coso de nafta ok intentan abrir la puerta o cerrarla sí sí este es el viejo este es el viejo que que mató al hermano itam que está haciendo acá que está jugando a la a la ruleta que está haciendo itam cada vez me metes cosas más complejas no sé no entiendo una mierda que está pasando esto es agua nafta esto es nafta ok ok el viejo trae tres bidones de nafta perdón dos bidones de nafta iran tiene uno pero están quemando la están quemando la casa qué onda imagino que tiene que ser este primero no tengo ni idea para por qué se saca así este será el primero como que estaba así tirado hoy dios bueno vamos a darle vamos a subir así al azar tres y cuatro vamos a ver qué pasa si le pegamos a uno no 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 ya está sabemos que ese no es el primero vamos a meterle los que vale pues déjame marcarte ahí está listo los y el primero que vería aquello es el abuelo a mirá mi mamá me protege de mí Ethan puedo ayudarte no ese no es no ese no es el dos ni a paros ni a paros bien yo creo que este es el dos el dos el el tres y el cuatro aquel Ethan, jugué con nosotros, está bien ¡Grandpa! ¡Suscríbete de mí! Tu madre Gale está protegiendo de mí Ah, Ethan sabe que están todos locos La puta madre, bueno, no queda otra que este es el 2 Ya está, ya probamos todos, este es el 2 Ethan, jugué con nosotros, está bien ¡Es bien! ¡Suscríbete de mí! No hay que esperar por mí Mi abuelita Gale está protegiendo de mí ¡Puedo ayudarte! ¡Puedo ayudarte! ¡Puedo ayudarte! ¡Sí! Mentira, te vas a cagar matando He encontrado Vandegriph's diario He dijo que para el dormir de despertarse, alguien tiene que sufrir ¡Criente! ¿¡Ah! Cuando encontré esa sala, no lo desperté Se levanta, está tratando de despertar ahora. Vandergrift mantuvo a sus víctimas vivas, lo hizo sufrir. Eso es lo que el dormidor quiere. Tenemos que entrar en su habitación. Puedo despegarlo. El viejo lo dejó encerrado. El viejo lo dejó encerrado. Gale. Tiene que ser de esta manera. El dormidor no debe despertar. El quemar la habitación no importa, Ethan. El dormidor está dentro de nosotros ahora. ¡Riffle! ¡Vuelve! Todos tenemos que morir. ¿Por qué se prendió fuego? No, esta gente está actualmente... Deschavetada del coco. Y el viejo se queda... Lo más pancho. Quemándose. Sentado. Ah, la mierda. Bueno, hay tres... Ah, carajo. ¿Y la puerta? Bueno, la puerta se abrió. Ah, pero todavía no estoy en la realidad. Estoy en... En la investigación, ok. ¿Qué carajo es esto? ¡Cateatom! ¿Despertar? ¿What? Jodeme que ya es el final del juego. ¿En serio? ¿Ethan? ¿Ethan, wake up? Bueno, niño. Lo dejaste. Fue horrible, pero lo dejaste. ¿Paul Prospero? ¿Estás realmente aquí? Lo siento, Ethan. Estaba tarde. Too late. Lo lamento, amigo. Si llegué tarde, pero... No sabía que... Uy, Dios, qué estafas. Aquí. De nuevo. Yo sabía esta historia. Y fue Ethan, así como era mi. Y no fue terminado. No todavía. Dice que la historia todavía no terminó. Todavía no. Ok. A ver qué es esto. Es un farol. Las cartas ya las leí. Acá algo para investigar. Infeccionar, dice. Puente. Presa. Iglesia. Este lugar. Historias. Trampas y calaveras. Cápsula. Ah, estas son los... Las investigaciones. Dios antiguo. Historias. ¿Qué me falta? ¿Me falta por resolver cosas? O... ¿Qué onda? No entiendo nada. No entiendo nada más, che. Pará. ¿Qué tengo que hacer? ¿Estás aquí de nuevo? Me faltaron la cena. La mamá y la papá están nerviosos. Ellos han estado mirando todo el lugar. Fuera de aquí, Travis. Me dejame sola. Me dejame sola, Travis. ¡Es aquí! ¡Está aquí! ¿Y qué estaba haciendo Ethan con todas esas cosas en las paredes? Yo no lo estoy manejando, se maneja solo. Tan cuidado con esa paredes. Dale, ¿qué tal está mal con tu niño? Pantando en las paredes, escribiendo sus historias... O sea, what the fuck, what the fuck ¿Qué es toda una historia de Ethan? Travis, stop it! ¡No! Pero Ethan, no, mataron a Ethan No, 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 no pensé que iba a dar un vuelco así de historia, es increíble O sea, todo es una historia de Ethan, un cuento que estaba haciendo Y de repente la familia cuando lo va a buscar Tiran un farol de gas y prenden fuego el... El sótano donde estaba Ethan y... ¿Ethan muere? ¿En serio? Otra historia, chico ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Pau le preocupa, no Si este es el final del juego es, la verdad... Es increíble O sea, no pensé nunca que iba a pasar esto, nunca ah no me puedo mover, ahi estan las llamas de la casa de itam, aunque era la casa de itam entonces no era de un viejo como pensábamos y eso no es una puerta secreta es el sótano nada más no increíble, nunca jugué a un juego con esto, era tan tan pero tan que te meta en el juego que quieras averiguar qué carajo pasó increíble no hubo y todos lamentándose, si se mandaron a una re cagada y lo saben acaban de matar a itam qué hijos de puta, qué hijos de puta increíbles los que hicieron este juego la verdad se pasaron, están muy buenos si lo quieren jugar se los recomiendo, va pero aunque ya si vieron el final, o lo que yo creo que es el final lo pueden experimentar ustedes, aunque sea un spoiler demasiado grosso que están viendo exactamente ahora vamos a ver si sigue algo o si termina acá nomás bueno gente, yo pensé que estábamos más lejos del final este fue el final del The Vanishing of Ethan Carter con la muerte de itam justamente nos muestran como la familia mata itam y él justamente, todo lo que estábamos haciendo nosotros será una investigación de un personaje que creo que se llama Paul Prospero y bueno, en sí nunca nada existió nunca mató a nadie, no existía el durmiente, no existía el viejo de las pociones, no existían los asesinatos lo único que existía era la imaginación de itam que creó todo esto increíble, increíble, la verdad me encantó, me encantó gente, ya saben, si les gustaron los demás videos y si les gustó este final, voy a dejar los links anteriores y también una mención por si quieren ustedes pasar el juego a mí no me conviene que no lo vean el video obviamente, pero si no lo quieren ver y no haces un spoiler del final lo voy a dejar al principio del video gente, no sé, la verdad me encantó, me encantó, así que nos vemos, por favor un pulgar arriba comenten que les pareció el juego voy a empezar una nueva serie que es el de Sherlock Holmes que también lo jugué un poquito, 5 minutos, me gustó también de investigación como es este, de asesinatos y espero que apoyen al canal compartan los videos, dejen sus likes, comenten y suscríbanse al canal nos vemos gente esto fue un juegazo The Vanishing of Ethan Carter adiós, nos vemos ¡Suscríbete al canal!